bien tus diapositivas. Bien, doctora, buenas tardes, compañeros, muy buenas tardes. Voy a comenzar con las exposiciones, dentro de ellas voy a hablar sobre lo que es el glomus en oído. Bien, dentro del glomus en sí este va a ser estos tumores benignos que van a estar originados en lo que es el tejido paranglionar, que se puede localizar ya sea en lo que es el hueso temporal o también en lo que es el cuerpo carotidio o lo que es el arco aórtico, ¿no? Esto puede surgir ya sea de adventicia de lo que es el vulve de la yugular a lo largo de lo que son ya sea del nervio de Jacobson, que es rama del nervio glosofaringeo o de la rama auricular de lo que es el nervio vago, ¿no? Que es también conocido como el nervio de Arnold. Y como también en lo que es el foramen yugular, en lo cual se va a tener otra denominación a un glomus más que todo yugular, se va a dar por dentro de lo que es una hendidura timpánica. Bien, dentro de la epidemiología que vamos a tener del glomus en oído, se presenta mayormente en cinco veces más común en lo que son mujeres, que es una frecuencia también en cuanto a la edad que se presenta desde la quinta a sexta década de vida, ¿no? Estaríamos hablando de 50 a 60 años y tiene una incidencia de uno de cada cien mil, ¿no? Esto más que todo va a ser esto de herencia autosómica dominante y comúnmente afecta a lo que es el oído izquierdo, que va a ser más que todo predisponente, ¿no? Y va a tener una duración de síntomas que se puede presentar ya sea de siete a nueve años. Bien, como ya mencionaba, es un, este, es un, el glomus en oído va a ser esto, un tumor más que todo benigno que se va a presentar frecuentemente en lo que es el oído medio. En sí va a ser lo que, de crecimiento lento y va a dar lugar a síntomas a través de lo que es ya sea de una invasión local y una destrucción. La clínica se puede presentar ya sea, depende a la localización principal, ya sea un glomus timpánico o un glomus yugular, ¿no? En cuanto al glomus timpánico, presenta más que todo síntomas glomus otológicos, ¿no? Que puede ser ya sea acúfenos unilateral, que puede ser el punzátil, sincrónico con lo que es el pulso y va a tener un octeo con lo que es el signo de brow. También presenta lo que es una hipoacusia de transmisión con sensación más que todo de presión óptica, otorragia y parálisis facial, ¿no? En cuanto a su otra localización, que sería el yugular, el glomus yugular, va a haber más que todo afección en lo que son los pares craneales, donde van a donde van a mostrar así síndromes del agujero yugular o el rasgado posterior de lo que es conocido como el Berner, que estaríamos hablando de los nervios glosofaringeos, glosofaringeos, vago y accesorio, y de lo que es el rasgado del condilio posterior, que es conocido como el Collet, C-Cart, que van a afectar a lo que son el glosofaringeos, al vago, al accesorio y al nervio hipogloso, ¿no? Acá vamos a ver esto, cómo en sí vamos a observar, ¿no? A una otoscopía. Del glomus. Esto va a tener más que todo una, como se puede ver, va a tener una transparencia de lo que es la membrana antipránica, se puede ver, ¿no? Una masa rojiza punzátil en lo que es el oído, en el oído medio. Esto es más que todo lo que se puede, lo que vamos a observar a la otoscopía, ¿no? Como ya mencionaba, una transparencia de lo que es la membrana antipránica, y en el oído medio se va a ver, se va a ver esta masa rojiza, que más que todo va a ser punzátil. Bien, el diagnóstico que se va, el diagnóstico puede ser ya sea por una audiometría, audiometría tonal, en la cual podemos encontrar ya sea una audición normal o cofosis, ¿no? O una, también se puede dar ya sea por una hipedansiometría, que puede ser ya sea plano o con un patrón de forma mellada, que puede ser secundario a lo que es las pulsaciones del glomus que va a tener, ¿no? También se puede dar ya sea por una tomografía axial, pero en sí esto, los métodos diagnósticos de elección para esta patología van a ser lo que es la resonancia magnética y lo que es la arteriografía, ¿no? Bien, la clasificación que vamos a tener va a ser ya sea según etapas del glomus yugulotimpánico, que puede ser por una escala de Fitch, de tipo A, que se van a ver más que todo ya sean tumores limitados a lo que es el promontorio, o uno de tipo B, que puede ser ya sea tumor confinado a lo que es el oído medio, el hipotímpano y lo que es mastoides, o uno de tipo C, que puede ser ya sea con un tumor que erosiona a lo que es el bulbo yugular y el foramen carotidio, ¿no? O con compromiso más que todo del infralaberín. Otro de tipo D, de D1, que va a ver ya una invasión intracranial, que puede ser menor a lo que son los 2 centímetros, o uno de tipo 2D, que va a ver una invasión intracranial mayor a lo que son los 2 centímetros. Que se van a observar más que todo esto, que para esta clasificación lo vamos a encontrar en lo que es la resonancia magnética, ¿no? Otra clasificación que he podido encontrar van a ser la clasificación de Glasgow o de Hudson, que lo clasifica, ¿no? Ya sea en un glomus timpánico o un glomus yugular. El glomus timpánico más que todo, ¿no? El de tipo 1, que puede ser ya sea una pequeña masa limitada a lo que es el promontorio. El de tipo 2, que puede ser ya sea un tumor que ocupa por completo a lo que es la caja timpánica. El de tipo 3, que va a ser más que todo una extensión del tumor hacia lo que es el mastoides. El de tipo 4, que va a ver una ocupación completa a lo que es el oído medio y a la cavidad auditiva externa, ¿no? Con una erosión ya sea ósea, pudiendo llegar a lo que es la carotidia interna. O un glomus yugular con un tipo 1, que puede ser ya sea un tumor pequeño que compromete lo que es el golfo yugular, el oído medio y lo que es la mastoides. Uno de tipo 2, que se propagan ya sea por debajo de la cavidad auditiva interna. Uno de tipo 3, que se llega a extender a lo que es el lápex petrosa y puede haber una extensión ya sea intracranial. Y uno de tipo 4, que va a haber una extensión ya hacia lo que es el clibus o la fosa infratemporal, que puede haber extensión ya sea intracraniana, ¿no? Bien, los diagnósticos que se puede, diagnósticos diferenciales que van a presentar, se puede, ¿no?, fundir ya sea con una otitis media con efusión. Como se puede observar en la imagen, esto a la otoscopía, ya en una otitis media de efusión, ya se van a encontrar esto como unas burbujitas en sí, en lo que es a la altura de la membrana timpánica, que esto regularmente lo confunden, ¿no?, con glomos. Se puede dar ya sea también por otro diagnóstico diferencial, con una otosclerosis, con un granuloma de colesterol, con un hemotímpano idiopático, con una arteria carotidia interna aberrante, con un bulbo yugular decente, o ya sea con malformaciones arteriovenosas, ¿no? Bien, el tratamiento en sí que se va a dar, se puede dar ya sea un tratamiento quirúrgico con una embolización, como también que este se puede dar acompañado de lo que es una radioterapia, ¿no? Esta embolización previa se puede dar ya sea a las 48 horas, lo cual va a disminuir así esto significantemente el sangrado intraoperatorio, ¿no?, que puede presentar este paciente. Y la radioterapia en sí se va a reservar para las extirpaciones incompletas y para cuando exista así una contraindicación quirúrgica. Cabe resaltar que también se va a realizar este tratamiento quirúrgico según, ¿no?, a la clasificación en dónde se puede, por dónde se puede dar este abordaje quirúrgico. Ya sea que se puede encontrar en una clasificación timpánico, que se va a dar más que todo un abordaje quirúrgico transmedatal, un tímpano mastoideo, que se puede dar un abordaje quirúrgico por lo que es el mastoideo, por el receso facial extendido, o por lo que invade lo que es el bulbo yugular, que se puede dar un abordaje ya sea mastoideo cervical con transposición de lo que es facial, ¿no? O si es que invade lo que es la carotida interna, en lo cual se puede dar un abordaje más infratemporal y un transdural que se puede dar por un abordaje. Las complicaciones que va a tener en sí este glomus en oído van a ser, ¿no?, esto, las hemorragias, la cofosis, ya sea la parálisis del séptimo par craneal, las fístulas o también en algunos casos puede llegar a complicarse y llegar a ser una meningitis, ¿no? Y eso sería todo en cuanto a glomus en oído, doctora. Ya, muy bien. Entonces, importante recordar que también es una causa del signo más común, pues, a nivel del oído, que es la hipoacusia. ¿Y tus preguntas, cuáles son? Aquí las tengo, doctora. Bueno, no te escucho. ¿Cuál es la pregunta? Y, por cierto, responde Yara Mía Alvarado. Bien, doctora. La primera pregunta sería, ¿cómo le determinamos el glomus, que es glomus en sí? Presente, doctora. ¿Ya Rami? Como el compañero te explicó, doctora, ¿se escucha? Sí, sí, ahora sí escucho. Glomus va a ser un tumor vascular, ¿no? Y este es benigno del oído medio y que puede tener su origen o que tiene su origen en las células que se encuentran en la mucosa que recubre el oído medio. O también sobre la vena yugular, ¿no? Eso sería, doctora. Ya. ¿Qué dice el expositor? ¿Está bien o algo falta? Sí, doctora. Eso vendría a ser, ¿no? Que es más que todo es un tumor vascularizado benigno que se puede presentar y hacer esto. Más que todo en oído medio, que es comúnmente y también que puede darse ya sea por la vena o en la vena yugular, doctora. Ya. Pero yo pienso que, a ver, es un tumor vascularizado. Pero saberlo diferenciar de, por ejemplo, el naso angiofibroma es un tumor sumamente vascularizado, sumamente sangrante. Pero, ¿qué diferencia hay con el glomus? Doctora, en sí, el glomus esto va a recubrir lo que son las células de la mucosa, ¿no? Las células de la mucosa. A ver, a ver, no se entiende bien. O digo que van a tener un origen en lo que son las células que se van a encontrar en sí, en la mucosa que va a recubrir lo que es el oído medio. Yo diría más bien que es un tumor que depende del vaso. En cambio, el naso angiofibroma tiene muchos vasos. No sé si tú puedes aclarar esa diferencia o ya que eres la experta. Este, no sé, ¿estoy bien o cómo es? Sí, doctora. También se puede, se puede denominar que tienen, que tienen, ya sea, se van a originar en sí este glomus a partir, ya sea, de células paraganglionares de neuroectodérmicas, ¿no? De lo que es la cresta neural, que también es parte de la definición de un glomus. Ya. O sea, en concreto es el tumor, el glomus, es parte del vaso, del sistema vascular. Depende del sistema vascular, ¿no es cierto? Sí, doctora. Ya, muy bien. A ver, seguimos entonces. Siguiente pregunta, responde Estefany Castillo. Bien, la siguiente pregunta sería, según la epidemiología, ¿es más común? Pero buenas tardes. ¿Qué hacer es que la mujer es de Quinta hace una década de vida? Sí, doctora. Como mencionaba en la exposición, el glomus en oído va a prevalecer más que todo en las mujeres, ¿no? Y se presenta igual en lo que es la quinta, sexta década de vida y también que es predominante en lo que es el oído izquierdo. Muy bien, la tercera pregunta es el glomus en oído. ¿Sí? 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 Según lo que hablaron, dijeron en el oído medio. Sí, doctora, es como mencionaba hace un momento, que es frecuente en lo que es el oído medio, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta, responde Sebastián Fernández. La cuarta pregunta es, según la clínica del glomus timpánicos, ¿se presenta síntomas? ¿Qué síntomas se presenta en la clínica de un glomus timpánico? Bueno, doctora, principalmente serían los síntomas relacionados con el oído, como puede ser acúfenos, que como característica era de manera unilateral, pulsátil, y también puede existir lo que es hipoacusia y transmisión, con sensación de presión óptica o otorragia. Sí, doctora, son más que todo síntomas otológicos, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta, a ver, la responde Mariela Guaman. Muy bien, en la quinta pregunta, según la clínica de un glomus yugular, ¿va a haber una afección de...? Presenta, doctora, buenas tardes. En este caso sería la afección de los pares craneales, por ejemplo, el noveno, el décimo, el enceavo, no principalmente esos pares craneales. ¿Qué dice la expositora? Sí, doctora, hay afección de lo que son los pares craneales, en lo cual más que todo presentan estos síndromes de lo que es el agujero yugular o lo que es el rasgado posterior, ¿no? En donde ahí ya hay esto, afección a lo que es el glosofaringeo, al vago, al accesorio. Muy bien, siguiente pregunta, responde Doris. Bien, a la otoscopía del glomus timpánico, ¿qué podemos observar? Bueno, a ver, terminaremos las preguntas. Siguiente pregunta, la responde Paloma Morales. La siguiente pregunta, ¿el método diagnóstico de elección para lo que es el glomus en oído? ¿Cómo es vascular, doctora? Me imagino que es hacer una angiografía y para evidenciar mejor la lesión o una resonancia magnética. ¿Qué dice la expositora? Sí, doctora. Es más que todo para la localización, ¿no? Una resonancia magnética y lo que es una angiografía. Ya, muy bien. Sigue. La siguiente pregunta, responde Germán Pelás. Según la escala de Fisch, esta clasifica según... La escala de Fisch va a clasificar el glomus según las etapas. Bueno, yo no escuché, pero a ver, la expositora, ¿qué dice? Sí, doctora. Estaba mencionando el compañero que sí se clasifica según la etapa del glomus, ¿no? Como ya mencionaba anteriormente, según el tipo y ver a dónde se limita, ya sea si se limita a promontorio o si ya hay mayor progreso de esto, ¿no? Si ya llega a erosionar lo que es el bulbo de yogurar o el poramen carotidio o si ya hay un compromiso de lo que es del infralaberíntico, ¿no? Ya. Muy bien. Siguiente pregunta. Para el serrano, responde. Bien. Bien. ¿Qué incluye el tratamiento del glomus en la vida? Bueno, presenta, doctora. Lo que me incluye no va a ser primero la cirugía, como lo mencionaste, y la radioterapia, ¿no? También. Sí, doctora. Sería de lo que es la cirugía, la embolización y una, acompañada de lo que es una radioterapia, ¿no? Ya. Y la embolización generalmente es previa a la cirugía, ¿no? Cuando se generan tumores así vasculares, lo ideal es embolizar este tumor unas 24 horas antes de la cirugía. Muy bien. A ver. Siguiente pregunta. Melanie Vázquez, la responde. ¿Cuáles son las complicaciones del glomus en oído? Ya. Las complicaciones vendrían a ser la hemorragia, la cofosis, la parálisis del séptimo parquenial, la meningitis y una fístula. Sí, doctora. Esas serían un par de lo que son las complicaciones, ¿no? De un glomus en oído. Ya. ¿Fístula? ¿Qué fístula? La expositora, ¿qué dice? Doctora, mencionaba más que todo una fístula de líquido cepalorraquidio, en lo cual va a surgir, ¿no? Ya rupturas de lo que es las barreras que va a separar lo que es la cavidad nasal y eso sería, doctora. Y lo que es los espacios para agnoideos. La fístula de líquido cepalorraquidio a la nariz está un poco lejos del glomus. Lo más cerca ahí está el sistema laberíntico. Entonces, fístula laberíntica más que fístula del líquido cepalorraquidio, que podría ser también, pero más cerca está el laberíntico ahí. Muy bien, gracias. A ver, deja de presentar tu pantalla y el siguiente expositor empieza. Doctora, disculpe, ¿se ve mi pantalla? Sí, 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 se ve muy bien. Seguimos. Bien, doctora. Buenas tardes, doctora, compañeros. En este dado que es que vamos a hablar sobre el tema de traumatismo de oído, el cual lo vamos a dividir en tres subgrupos, iniciando principalmente por traumatismos de oído externo. En este caso, iniciando en la parte más externa, hablamos de toda lesión que puede haber a nivel de lo que es el pabellón auricular, ¿no? Ya que estamos hablando de traumas, toda lesión, la cual puede llegar a comprometer el tejido. El tejido, en este caso, vamos a hablar de un cómico que puede o no tener pérdida disular. Cuando no hay pérdida disular, normalmente son por contusiones, no hay alguna extravasación sanguina. Normalmente, o frecuentemente, perdón, aparecen los fotovatomas, los fotovatomas, por ejemplo, con extravasación de sangre al examen. También se llega a encontrar edemas blandos no dolorosos. Vamos a observar en las imágenes, en este caso, es una oreja muy conocida en el deporte, que se denomina oreja en forma de coliflores o también las orejas de los boxeadores, ¿no? La cual tiene colecciones internas de sangre, las cuales pueden ser dolorosas, algunas no dolorosas, presencia de edemas. En el caso de no recibir el tratamiento, hay una fuente de un coágulo y queda lo que es un tratamiento permanente en el pavión. Esto es por lo que ya se vuelve crónico, ¿no? Dentro de los tratamientos, hablando de quirúrgicos, es un trenaje con estricta medida de asepsia, vendaje compresivo, antibiótico-terapia y antigésicos, ¿no? Esto es en el caso de que no haya una pérdida disular en el pavión. Y en el caso de que haya también la pérdida disular, normalmente hay presencia de heridas, focadas, desgarros, laceraciones, quemaduras, compilaciones que posteriormente conllevarían anectosis y parir el tejido, ¿no? El pavión. Y los principios triunfos, la conservación del tejido con reparación quirúrgica en el caso de que se necesite y evitar la infección a la infección en el que se utiliza antibiótico-terapia y según la biografía, la cual pude mencionar las cefaloporinas de primera generación, analgésicos, palitinaco y borfeno. Y las curaciones, ¿no? Vamos a observar en la imagen inferior derecha, la cual es una herida, es un desgarro a nivel del lobo de la oreja, probablemente ha sido por... Perdón, Renzo, perdón, un momentito. No sé si solo ves en mi máquina, pero se ven tus imágenes y tu audio muy entrecortado. No sé si el problema es mío o tuyo. ¿Qué dicen los demás? ¿Ven bien? No, pero no se ve. Sí, se ve. Se escucha entrecortado, doctora. Se escucha entrecortado. Se escucha entrecortado, doctora. A ver, Renzo, ¿qué hacemos? Tus imágenes también son así borrosas y tu audio un poquito entrecortado. Entonces, ya somos varios, no solo soy yo. Me da un segundo, entonces, para cambiar de conexión de internet. Probablemente la conexión esté muy lenta. Ya, perfecto. Ya, está muy bien. Muy bien, entonces, lo que ya estaba hablando vuestro compañero sobre el otohematoma tiene mucho que ver con lo que ya... O en su fisiopatología, muy parecido a lo que ya hemos estudiado en la nariz, ¿no es cierto? Del hematoma septal. Y también el tratamiento también tiene ciertos parámetros que igualmente se asemejan a lo que hemos visto ya en el hematoma septal. Por cierto, mientras, Renzo... Doctora, ¿ahora me escucha mejor? Sí, te escucho mejor y se ve mejor. Ya, perfecto, doctora. ¿Continúo con la exposición? Ya, sí, sí, por favor, entonces. ¿Me repito esta diapositiva o me escucharon algo para hablar un poquito a grande rato? Mejor repítelo, por favor, porque no se veía ni se escuchó bien. Ya, está bien, doctora. Bueno, como hacíamos la introducción en lo que son traumatismos de oído, iniciamos en la parte externa, ¿no?, del pabellón auricular, que podría tener o no tener la pérdida de tejido. En el caso de que no haya una pérdida tisular, normalmente por contusiones, las cuales no tienen extravasaciones sanguíneas, y podemos observar una patología frecuente, la cual vendría a ser el otohematoma, ¿no? O el hematoma auris, el cual hay una extravasación de sangre. Podemos observar la imagen inferior izquierda, la cual es una famosa oreja de coliflor, o la oreja en el deporte mayormente conocida como la oreja del boxeador, ya que reciben golpes directos a nivel del pabellón auricular. Todo esto por la extravasación de la sangre, y en el caso de que no haya un tratamiento agudo, por así decirlo, en patología se organiza lo que es un coágulo, hay un engrosamiento normal que se queda en el pabellón, y dentro del tratamiento inicialmente quirúrgico para el drenaje de este hematoma, vendaje compresivo, para mantener, por así decirlo, la morfología, ya que acá se pierde parte de lo que es la zona interna de la oreja, en este caso podríamos decir el hélix, la parte del antihélix, hacia la parte interna, hacia el conducto auditivo, y bueno, manejarlo con antibiótico-terapia, ¿no?, y algunos analgésicos. Y en el caso de que haya una lesión del pabellón auricular, pero con presencia de pérdida tisular, normalmente estas heridas son cortantes, desgarros, laceraciones, quemaduras, congelaciones, posteriormente estas congelaciones llevarían a necrosis, hay una pérdida del tejido, ¿no? Dentro de los principios del tratamiento, principalmente la conservación del tejido, ¿no?, con una reparación quirúrgica, posteriormente evitamos lo que es la infección, este es un ejemplo de antibiótico-terapia que la bibliografía habla, analgesia también al paciente, y curaciones planas diarias. En esta imagen que podemos ver en la parte inferior derecha, más que todo parece una lesión por un arete, un piercing o algo que el paciente ha tenido y ha podido desgarrarse la parte del lóbulo, ¿no? Se escucha bien, ¿verdad? Sí. Ya, vamos a observar algunas imágenes. En esta imagen, por ejemplo, hay una herida de pabellón auricular, la cual está causada por una mordedura de perro, ¿no? Se pierde toda la integridad de lo que es el pabellón auricular. Tiene una lesión a nivel de lo que es el hélix, la parte del antihélix, llega hasta la parte interna, casi al agujero de entrada hacia el conducto auditivo externo, el cual tiene que ser reparado, el cual está considerado como una lesión con pérdida tisular, ¿no? Esta es la misma herida posteriormente tras una sutura. Luego, hablamos del conducto auditivo externo, el cual se producen normalmente las lesiones por manipulaciones en dicho conducto. Todos estos por diferentes objetos o por la introducción de algunos cuerpos extraños. Dentro del manejo y del tratamiento, primero tenemos que evidenciar si existe algún cuerpo extraño. En el caso de que exista el cuerpo extraño presente, se procede a la extracción. En gran parte de las ocasiones, la mejor opción para extraerlos, normalmente lo hacen con irrigación, ¿no? Cuando hay erosiones pequeñas, se tratan con gotas antisépticas durante unos días. Cuando hay lesiones de mayor extensión, nos tiene que obligar a descartar una afectación del oído medio. También tenemos que manejarlo al paciente con una buena cobertura antibiótica, una colocación de gasas con pomadas antibióticas, todo más que todo para prevenir una sobreinfección a nivel del conducto auditivo. También existen otro tipo de lesiones que pueden ser, por ejemplo, traumáticas. Todos estos producidos de una forma indirecta, ¿no? Por la impactación, esto a nivel condilar de la mandíbula, o fracturas también que puede haber a nivel de la base de crán. Posteriormente voy a mostrar algunas imágenes referenciales, ya que hay tipos de fracturas según la direccionalidad que tengan. Otra estructura importante, la membrana timpánica. Normalmente esta sufre una perforación de tipo traumática. Podemos hablarlo tanto por agentes físicos como por agentes o causas indirectas. Dentro de los agentes físicos, hablando respecto a los sólidos, puede ser cualquier elemento con el cual normalmente la gente se limpia el oído, o que cuando empieza a sentir escozor, prurito, empiezan a insertarse algo en el oído y pueden perforar traumáticamente la membrana timpánica. Por cuerpos extraños, normalmente, y su maniobra de extracción por gente inexperta. Líquidos, la irrigación del conducto con mucha fuerza, también puede ser por cambios bruscos a nivel de la presión, sustancias corrosivas, pueden aparecer desgarros lineales o gran perforaciones, generalmente de tipo antero inferior, por golpes que se pueden presentar sobre el oído. Estos, más que todo, ejemplos que mencionamos por agentes físicos para una perforación traumática y por causas indirectas que vendría, por ejemplo, una fractura del hueso temporal o un golpe a nivel del maxilar inferior, desgarro del anillo timpánico. La sintomatología de estos pacientes que presentan una perforación traumática de la membrana timpánica son la hipoacusia hipoconductiva, es una perforación de la membrana timpánica contenida en el oído medio, o perceptiva cuando ya hay una lesión a nivel de la cóclea. Los acúfenos, intermitentes o permanentes, todo esto por lesión coclear, la otalgia, que es inmediata, que presenta una intensidad variable, no tiene una relación con la magnitud del daño, y la otorrea, que puede ser cero sanguinoal lenta a pocos días del traumatismo. Y en el caso de que presente una secreción purulenta, podríamos considerarla nosotros al realizar el examen físico o la otoscopía, empezar a dudar y tener en cuenta sobre una sobreinfección. Dentro del examen físico, lo más pronto posible, describir siempre las características que presenta la lesión, posterior a una adecuada aspiración y limpieza del conducto auditivo externo, para poder evidenciar bien las estructuras. Y en el tratamiento, como en la mayoría de patologías, la prevención de la infección, ¿no? Y posteriormente la reparación del defecto. En el caso de la prevención de infección, normalmente si se infecta, hay otorrea y se amplía la perforación con deterioro de la función, llegamos a administrar antibiótico, terapia, todo esto profiláctica, si hay inflamación o posibilidad de infección también de oído medio, tenemos que evitar la entrada de agua u otros elementos al oído mientras esté persistiendo esta perforación. tenemos que hacer un taponamiento a nivel de gas y advertir sobre el riesgo también de sonarse la nariz fuertemente o contener los estórmodes porque ya podríamos posteriormente producir una infección a través de la trompa, ¿no? por esta vía. Y en punto B, la reparación del defecto, los desgarros lineales sin pérdida de tejido normalmente curan de manera espontánea. También la perforación es pequeña, centrales. Si no se raga en un rango de un mes aproximadamente posteriores al traumatismo, se usa de terapia el ácido tricloroacético en márgenes de la perforación y una vez por semana hasta que llegue a cerrar o sea evidente lo que es el fracaso de hecho cerrado. Y si la perforación es mayor, se cubre con Spongonstant, así se pronuncia, no estoy seguro, como soporte. Y si también fracasa, recién llegamos a una tercera gradía terapéutica por así decirlo, lo cual sería quirúrgico realizando la miringoplastía, usando prácticamente un injerto para hacer el cierre de la membrana timpánica. Esta es la primera parte la cual hablamos en toda la parte externa. Ingresamos inmediatamente a traumatismos pero de oído medio. Las lesiones de la membrana timpánica también pueden acompañarse de las lesiones de la cadena huesecillos y lesiones del nervio facial. Primero vamos a hablar en punto uno sobre traumatismos de cráneo tanto con fractura de peñasco o sin fractura. El porcentaje de fracturas de peñasco de tipo longitudinal son un 80%, 15% de fracturas transversas y 5% de fracturas mixtas según epidemiología y sin fractura una dislocación de la cadena de los huesecillos y presentan una sintomatología típica de hipoacusia de conducción. Esta es la clínica en el cuadro inferior izquierdo que podemos observar el tipo de fractura. En este caso hablamos de una longitudinal y una transversa la cual es conductiva por ejemplo en la longitudinal en la transversa puede ser mixta la clínica de estos dos tipos de fracturas que cursan entre la hipoacusia otorragia hemotímpano perforación de la membrana timpánica otorrea de líquido cefalorraquídeo lesión del séptimo par vértigo y nistagmo según fractura como podemos observarle en dicho cuadro. Y dentro del tratamiento lo que tenemos que tener en cuenta es que es un tratamiento multidisciplinario primero se va a tratar la emergencia que tiene prioridad sobre la patología otológica en el caso de que esté habiendo otro tipo de compromiso dentro de la sintomatología por ejemplo la autorrea líquido cefalorraquídeo cuál sería el manejo la aplicación de un apósito estéril posterior la evaluación y cuando el paciente recién esté estable continuamos dirigiéndonos a la patología otológica a nivel del nervio facial valorar la función lo antes posible tanto el momento de la aparición y de la parálisis todo esto va a condicionar al tratamiento la otorragia la aspiración a nivel del conducto auditivo externo describir características de la lesión y el taponaje la audición tenemos que valorarla a grandes rasgos búsqueda del nistacmo y cuando el estado del paciente lo permita podemos realizar una audiología estudios vestibulares tratamientos específicos de la perforación de la membrana timpánica evaluando según la escala que anteriormente les mencioné en el caso por ejemplo de lesión ocicular si hay evidencia de función coclear suficiente paralisis facial al vértigo una patología frecuente por así decirlo también curiosa dentro del varotrauma y posteriormente otra que voy a mencionar inicialmente por varotrauma de tipo óptico lesiones producidas por desigualdades de presiones a ambos lados de la membrana timpánica la cual se da por un aumento de presión atmosférica y abertura inadecuada de la trompa en los descensos de aviones buceos cámaras hiperbáricas por ejemplo posiblemente también hablaremos de la lesión del buzo el examen normalmente hay un desplazamiento medial de la membrana timpánica todo esto con pérdida de movilidad de la misma presentan estos pacientes hipoacusia tipo conductiva que suele ir en aumento también otalgia hay una disminución de presión en el oído medio provoca lo que es un trasudado ceroso también puede presentar trasudado hemorrágico y si el cambio de presión es muy brusco se puede llegar a perforar la membrana timpánica también puede haber rotura de membranas laberínticas y en casos muy raros del ligamento estapedio vestibular en este caso hay hipoacusia perceptiva y alteraciones vestibulares dentro del tratamiento el manejo del varotrauma óptico la miringotomía descongestivos nasales todo esto es para la descongestión de la trompa y medidas preventivas masticar maniobra de balsalva durante el descenso del avión no viajar con patología rino-sinusal aguda etcétera entramos a la enfermedad que les mencionaba la enfermedad de los buzos la cual presenta deficio de patología ya que en profundidades de superior a 10 metros las presiones posibilitan la disolución de sangre en sangre perdón de gran cantidad de aire y también de nitrógeno de poca solubilidad a presiones atmosféricas normales el grado de disolución guarda una relación directa tanto con la profundidad a la que este buzo entra y cuando el buceador asciende rápidamente sin realizar los obligados tiempos de descompresión por así decirlo de una manera gradual el nitrógeno disuelto en sangre se libera en forma de burbujas dando así el lugar a microembolias en vasos de pequeño calibre esta es la fisiopatología y dentro de la clínica debido a las características de las arterias del oído interno la sintomatología coclear y laberíntica es muy frecuente y precoz todos estos presentando síntomas como por ejemplo los acúfenos hipoacusias bruscas progresivas vértigos pueden afectar también pueden condicionar a las terminaciones arteriales cerebrales el buzo en este caso puede presentar un amplio espectro de sintomatología cefaleas desorientación convulsiones puede llevarlo esto al coma incluso puede inmediatamente llevarlo a la muerte otros síntomas frecuentes también son los visuales con centellevos incluso lo que es la ceguera tiene un pronóstico que empeora con el tiempo transcurrido tanto al inicio del síntoma de los síntomas y el tratamiento y todo esto con la velocidad de la descompresión tiene una correlación en la salida según gravedad y con la profundidad alcanzada y con el tiempo también que se mantuvo en este caso bajo el agua el tratamiento es muy importante ya que tenemos que hablar sobre el diagnóstico y tratamiento de tipo precoz ya que no de ser así pueden quedar importantes secuelas cegueras hemiplegías parálisis hipoacusias el tratamiento pasa en todos los casos por la utilización de una cámara hiperbárica donde se efectúan una recomprensión recomprensión con el fin todo esto de disolver de nuevo el aire y el nitrógeno en el torrente sanguíneo y así llevar en descenso la presión paulatinamente permitiendo la eliminación por la vía pulmonar excedente del nitrógeno ingresamos a la tercera parte en este caso vamos a hablar sobre los traumatismos del oído interno vamos a clasificarlos dentro de cinco grupos grandes los traumatismos sonoros traumatismos por ondas expansivas traumatismo de cráneo con fractura temporal o sin fractura temporal que ya lo mencionamos anteriormente pero en esta ocasión vamos a seguir añadiendo un poco más de información y algunas imágenes para mostrarles las lesiones por inmersiones o ahogamientos y lesiones persistentes de oído interno los varotraumas de oído interno y varotraumas por descomprensión descomprensiones ¿no? el trauma sonoro todo esto inicialmente por sonidos muy altos muy intensos ¿no? los cuales nos pueden provocar hipoacusia el hecho de estar en trabajos o ambientes muy ruidosos actividades recreativas la pérdida de la audición también debido al ruido se acompaña en la lesión del órgano de corte y el daño depende de las características que presente el ruido su frecuencia intensidad duración intervalo también entre las exposiciones y la distinta susceptibilidad de los individuos varía entre persona a persona y el primer cambio es la modificación temporal del umbral auditivo en 4000 hertz todo esto acompañada de acúfenos se recupera y si la exposición se prolonga se puede ser permanente y si continúa la mosca de la audiometría se profundiza y ensancha los patrón prolongada o también permanente el trauma sonoro exposiciones breves a sonidos muy intensos accidente sonoro el cual tenemos que diferenciarlo el trauma sonoro el cual es de tipo súbito grave unilateral en trabajos en los que hay que adoptar una posición agachada con ruidos que no habían sido asociados con sordera y hay al realizarle la audiometría una depresión más o menos entre 500 1000 hertz todo esto por mecanismos neurovasculares y para conservar la audición hay que conocer las profesiones y aficiones por así decirlo peligrosas y educar a la población sobre los riesgos que estas pueden llegar a traer hay gente que es susceptible hay que ofrecerle protección en este caso hay que hacerles controles periódicos de audiología etcétera no se conocen tratamientos algunos para las orderas ya establecidas aunque todo esto va a depender también del trauma sonoro agudo que puede responder a la administración de dextrano de bajo peso molecular aumenta el volumen del plasma y disminuye la viscosidad sanguina eso es hablando grandes razones sobre el trauma sonoro y las divisiones patrones clínicos y algunas recomendaciones no vamos a inducirnos tanto al tratamiento y el traumatismo producido por ondas expansivas que sería el número 2 estas en comparación a lo anterior al trauma sonoro tienen una duración un poco más prolongada el traumatismo viene a ser producido por explosiones tienen una potencia tan grande suficiente para derribar a una persona imagínense Juan Fortes es habitual que se recuperen después de estar de haber pasado por el listado de shock al poco tiempo aunque pueden persistir algunos cuando hay sordera en tonos altos no suele haber lesiones vestibulares pero frecuentemente hay vértigo posicional generalmente toda esta consecuencia pero asociados no a la onda expansiva sino a un traumatismo de cráneo posterior al haber nosotros recepcionado la onda expansiva en tercer lugar la rotura de la membrana laberíntica la rotura de dicha membrana redonda o del ligamento anular produce una fuga de lo que es la perilinfa a nivel del oído mediante múltiples causas traumatismo responsable por ejemplo traumatismo de cráneo sin fractura los varotraumas que ya hemos mencionado el aumento de la presión de líquidos el cefalorraquido va a llegar a elevar la presión de la perilinfa y puede esa perilinfa romper las membranas de la ventana redonda y oval desde el oído medio al laberinto la vía explosiva en la insuflación violenta de la caja timpánica en la maniobra de valsalva y si esta no se logra por obstrucción tubárica el esfuerzo aumenta la presión del líquido cefalorraquido todo esto por encima de la presión del oído medio dentro de los síntomas que podemos tener en rotura de la membrana laberíntica ya que posiblemente hay una fístula ante una hipoacusia perceptiva o síntomas vestibulares en ciertas circunstancias por ejemplo en estos casos después de haber realizado buceo se puede presentar también la sordera neurosensorial súbita que es considerablemente grave o fluctuante el vértigo posicional o paroxístico benigno episodico inestabilidad en la marcha dolor en el caso que es por varotrauma signo de la fístula que no siempre está presente pruebas posicionales todas estas van a desencadenar el histagno periférico benigno a veces en algunos casos pacientes pueden presentar romper positivo ataxia y las pruebas calóricas van a indicar la hiporreflexia vestibular dentro del diagnóstico de la rotura de la membrana laberíntica solo mediante la timpanotamia no siempre es fácil la diagnosticar se deduce su presencia por la fuga de líquido pero puede ser muy escaso este líquido el tratamiento reparación de la fístula casi nunca beneficia la audición pero alivia más que todo la sintomatología vestibular es un punto a tenerlo en claro y ante la sospecha la ruptura de dicha membrana el paciente tiene que entrar en reposo absoluto con cabecera elevada impedir esfuerzos físicos mientras se investigue cuál ha sido la causa por lo menos 10 días antes de considerar la cirugía si la causa es por inmersión tan solo 48 horas del tratamiento conservador y la indicación de cirugía si se logra descubrir la fístula bueno se cierra con tejido mesenquimático o no la fractura de cráneo en cuarto lugar en lesiones a nivel de oído medio la lesión laberíntica suele destruir las funciones cocleares y laberínticas de forma permanente y total observamos lo que es la licorrea traumatismos de hueso temporal todo esto por fístulas traumatismos quirúrgicos destrucción ósea por tumores la sintomatología es pues este líquido claro a nivel del conducto auditivo externo la otorragia también que pueden mascarar pero este cede a los pocos días si hay un flujo profuso dosar glucosa y también este líquido si no coagula en reposo déjalo en reposo es posible también la meningitis en este caso tratamiento antibiótico profiláctico conservador luego disminuye poblativamente hasta cesar en 10 días aproximadamente y el tratamiento en estos casos es impedir la infección con antibiótico terapia profiláctica hasta que ceda dicha licorrea se colocan apósitos a nivel del pabellón posiciones semisentadas evitar esfuerzo físico disminuir la ingesta de líquidos todo esto para detener la pérdida de líquido cefalorraquido y en el caso de que no ceda en un rango de hasta 3 semanas cubriendo el desgarro de la dura madre con fascia conjuntamente con la especialidad del médico el neurocirujano en este caso que en el caso de que haya un traumatismo sin fractura todo esto va a ocasionar una hipocusia bilateral para tonos altos específicamente que puede recuperar en parte pero nunca llega a una recuperación total ocasionalmente es grave es de tipo unilateral presenta acúfenos sintomatología vestibular como por ejemplo el vértigo posicional que hay en la mayoría de patología durante algunos meses y todo esto por el mecanismo de la rotura de la membrana o la conmoción laberíntica en estas dos imágenes vamos a mostrar las fracturas a nivel del peñasco la primera imagen hay una flecha roja la cual nos está señalando esta línea oscura negra que podemos observar de tipo transversal y en la siguiente imagen la fractura longitudinal hacia el lado derecho otro tipo de lesión y la última en tocar el tema es las lesiones por inmersión todo esto por efecto del cambio de presiones en el oído interno alteraciones de funciones vestibulares estimulación calórica desigual desequilibrio de presiones del oído medio al ascender o al descender este es el vértigo alternobárico síndrome nervioso de altas presiones el cual está acompañado de vértigo temblores intencionales trastornos psicomotores transitorios que aparecen tras una compresión rápida en ambientes de helio y oxígeno a grandes profundidades siempre se recupera a horas después de la descompresión las lesiones persistentes del oído interno por diferentes causas por ejemplo varotrauma de oído interno durante el escenso o ascenso al bucear la cual estábamos mencionándole anteriormente durante la permanencia a grandes profundidades enfermedades por descompresiones todo está por las mismas burbujas que se consideraban a nivel del torrente sanguíneo donde su tratamiento era la recomprensión inmediata y la pérdida auditiva inducida por el ruido por elevada presión acústica ambiental que también la consideramos dentro de las anteriores subclasificaciones de traumas de oído interno eso sería todo doctor pero bueno a ver muéstranos tus preguntas está bien lo que a ver la primera pregunta responde esmeralda joa la primera pregunta es en qué casos hay lesión traumática auricular con pérdida tisular mencióneme cinco ejemplos por favor buenas tardes doctora los casos de lesión traumática que se mencionaron eran por ejemplo en quemaduras en laceraciones en congelaciones también con los pacientes pueden utilizar los piercings o los expansores estos pueden lesionar sobre todo esta zona a ver a ver y cuáles son los ejemplos que no entendí a ver Renzo explícanos tú por favor sí doctora la pregunta es en qué casos podríamos observar una lesión de tipo traumática auricular con pérdida tisular esto lo mencionaba al inicio de las diapositivas ya que la lesión traumática se dividía en dos tanto en la que no tiene pérdida tisular que normalmente está el auto hematoma por golpes y la que tiene pérdida tisular la cual está mediada por mecanismos a los cuales yo me estoy refiriendo para que mencione la compañera y sí los ha mencionado de los cuales pueden ser las heridas laceraciones quemaduras congelaciones el uso de piercing expansores todo esto a nivel de la oreja del pabellón auricular yo no le estoy encontrando correlación a la pregunta que dice que alteraciones tisulares ¿no es cierto? entonces se refiere a bueno podría ser con pérdida de sustancia o sin pérdida de sustancia bueno ahí sí la he mencionado sin pérdida de sustancia bueno muy bien siguiente pregunta a ver la responde Evelyn Guaman la siguiente pregunta es ¿cuál es la causa más frecuente de las lesiones traumáticas del timpán de la membrana timpánica si debería decir ¿Evelyn está? doctora buenas tardes sí doctora ¿me escucha? sí bueno como lo explica mi compañero sería en caso de que haya manipulaciones ¿no? en la oreja en sí manipulaciones en la oreja no sé me parece a ver ¿tú qué dices Renzo? ¿está bien? según la bibliografía doctora podría ser doctor igual así como cuando se quieren poner sopo también podría causar un traumatismo al insertarse sopo a la oreja a ver Renzo explícame sí doctora sí sí vendría a tener correlación eso ¿no? de las manipulaciones ya que sí está considerado según varias bibliografías como causa frecuente lesión traumática de la membrana timpánica ¿no? ya que la gente se manipula de una manera incorrecta y por ejemplo con el uso de isopos pueden hacer pueden profundizar mucho en su conducto auditivo y terminan perforando ¿no? en los casos de los niños pueden manipularse con por ejemplo un lápiz con algo metérselo como ya se consideraría cuerpo extraño pero en sí la causa más frecuente es inicialmente por el uso por las manipulaciones ¿no? del paciente bueno pero manipulaciones yo manipulo oídos por lo menos unos 100 oídos al día pero pues que se me lesionen que haya trauma en este caso en personas que no conozcan por así decir muy bien la anatomía de su oído ¿no? y puedan porque hay casos que la gente menciona ¿no? que me está saliendo sangre ¿qué pasó? estaba después de la ducha usando un hisopo y estaba limpiando y empezó ¿no? pero por eso lo considerábamos como las manipulaciones a un grupo de también no es bueno ya podría ser pero aún así lo siento muy muy vago porque una manipulación solo mira de darme no sé una frotada de eso no lo estoy lastimando ¿no? son lesiones con algún tipo de objetos y generalmente accidentales ¿no? porque yo a propósito no sé me froto el oído a propósito me lo rasco a propósito miro el conducto pero en esos casos pues uno lo hace sin el objetivo de dañar ¿no? ahora accidentalmente allí el niño está jugando con el lapicero y viene el compañerito y lo empuja introduce el lápiz y lacera la piel ¿no? entonces bueno hay un poco de diferencia y las laceraciones que podrían ser de distinta índole como tú mismo lo has mencionado la laceración la herida van desde escoriación la escoriación simplemente me rasqué la oreja o me picó un bichito y es una mínima cosa y que no hay pérdida de sustancia incluso puede no haber complicaciones pero si ya me arrancaron la oreja para robarme el arete de oro que llevaba y si ya están partiendo el óvulo ya hay sangrado ya necesita un tipo de reparación ¿no? o que en alguna riña hay casos ¿no? que a uno le muerden la oreja y le sacan un pedazo de la oreja entonces bueno ahí las conductas también y las causas son diferentes muy bien a ver seguimos con la siguiente pregunta y la responde John Aiker la siguiente pregunta es ¿cuáles son los objetivos terapéuticos de la perforación de la membrana timpánica según la exposición? a ver a ver mira esa pregunta también repíteme los objetivos terapéuticos ¿de qué? de la perforación de la membrana timpánica ¿cuál vendría a ser en sí el manejo para llegar a un objetivo y controlar lo que es esta o estabilizar o tratar esta esta patología a ver ¿qué dice John Aiker? Sí doctora básicamente sería como primera pauta lo que es prevenir infecciones ¿no? a través de una antibiótico terapia adecuada dirigida a un organismo y la segunda sería evidentemente una bueno si se requiere una intervención quirúrgica ¿no? para la reparación de la de la alteración atómica ¿no? bueno siguiente pregunta a ver la responde Noely Rodríguez la pregunta cuatro es ¿se trata de alteraciones de oído medio que son consecuencia de cambios progresivos de presión? es una patología específica ¿sería un parotrauma? Sí doctora está bien Bien siguiente pregunta la responde Carlos Torres la pregunta cinco es paciente con lesión craneal cerrada presenta hipoacusia y ronberg positivo de qué patología se podría tratar a ver Carlos está parece que no Carlos Torres alto Lizette Solís presente doctora buenas tardes quería una conmoción laberíntica ¿qué dice Ranzo? Sí podría ser doctora ya que es un indicativo porque el paciente presenta una lesión craneal cerrada está presentada hipoacusia al romper positivo está teniendo estos temblores en la marcha ataques incluso también podría presentar sí va correlacionado con la patología con la conmoción laberíntica Muy bien siguiente pregunta responde Tania Figueroa la pregunta la pregunta se dice paciente 89 años presenta otorragia hipoacusia luego de brugar su oído izquierdo estaríamos frente a un caso de podríamos estar indicando un trauma de oído medio oído medio ¿qué dice Renzo? podría ser doctora en sí estaríamos más que todo por una lo más probable una perforación una lesión a nivel de la membrana timpánica ¿qué es más común? ¿una perforación de membrana timpánica traumática o una laceración de conducto auditivo estero? lo más probable o bueno lo más frecuente son las laceraciones ¿no? del conducto auditivo externo en estos casos los pacientes podrían presentar también algún tipo desangrado pero se mantiene íntegra la membrana timpánica pero en este caso por ejemplo el paciente de 89 años el cual ya está presentando otorragia e hipoacusia posterior a orgarzoído creo que no se estaría refiriendo más a un caso de una lesión de membrana timpánica de mi opinión bueno bueno ahí lo que nos diría la sospecha podría ser de ambas patologías y quien va a definir es el examen físico y lo más común te aviso es en esos casos que se están metiendo cosas y demás es la laceración del conducto auditivo externo felizmente anatómicamente la naturaleza ha hecho el conducto auditivo externo sinuoso ¿qué quiere decir eso? en forma de S y eso en parte protege de que a uno le metan cosas en el oído y que pase hasta la membrana timpánica normalmente tendría que ser un cuerpo extraño que haga ese efecto sinuoso para llegar hasta la membrana timpánica puede ocurrir pero lo más frecuente es conducto auditivo muy bien siguiente pregunta Germán María José la siguiente pregunta es ¿cuál es la principal tipo de sintomatología que presentan los buzos en la enfermedad que mencionamos debido a las presiones la patología del buzo María José sí espera bueno María José no está a ver siguiente pregunta José Núñez ah no ya contestó Milagros Luna presente presente doctora la pregunta siete por favor ¿cuál es el principal tipo de sintomatología que se presenta que se evidencia en la enfermedad de los buzos? ya aquí sería la sintomatología tanto coclear como laberíntica ¿no? porque nos mencionaron que esos son los lugares que se afectan sí doctora eso muy bien siguiente pregunta la responde Yulisa Franco la pregunta ocho ¿qué nervio viene a lesionarse en la fractura la porción la porción petrosa del hueso temporal? ya que en la exposición hemos tocado el fracturazo de este hueso específicamente ¿qué tipos hay? ¿en qué direcciones? Ya doctora este como bien se sabe en la porción petrosa de lo que es el hueso temporal encontramos lo que es el nervio coclear y este sería el afecto doctor el que se lesionaría ¿qué dice Renzo? Sí doctora el coclear ¿sólo el coclear? es el bueno según lo que encontré el principal nervio coclear muy bien ya siguiente pregunta Arroms responde la pregunta nueve ¿cuál es el manejo quirúrgico de la rotura de membrana laberíntica? ya que todo esto está más o menos basado por las fístulas también mencionaba en la exposición la pregunta nueve sería tratar de cerrar en caso cerrar lo que es el tejido mesenquimatoso si así lograr lo que es descubrir la fístula es bueno en sí si se encuentra o se logra descubrir la fístula a este nivel cerrarlo con el tejido mesenquimatoso esa sería la indicativa terapéutica quirúrgica claro y demostrarla no es fácil es mejor reposo dependiendo del tiempo ¿no? muy bien siguiente pregunta Yoshimato dime alguien iba a hablar no pude activar mi audio cuando me preguntó ¿puedo responder la pregunta? a ver responde la décima pregunta la décima pregunta es ¿cuál es el agente físico más frecuente que podría perforar la membrana timpánica? como doctor como explicó el compañero en la exposición más frecuentemente se pueden dar esas perforaciones por un cuerpo extraño ¿no? ¿qué dice el expositor? sí doctora la frecuencia es mayor en agentes físicos los cuerpos extraños introducidos en conducto auditivo externo que posteriormente pueden perforar la membrana bueno pero yo no estaría muy de acuerdo agente físico físico es el aire también ¿cierto? entre eso lo más frecuente es el aire una cachetada que te ven ahí eso perfora la membrana timpánica eso es más frecuente que ¿qué cosa es lo que han dicho? el cuerpo extraño el cuerpo extraño el cuerpo extraño por lo que decíamos hace un momento por la anatomía del conducto auditivo externo suele quedarse en la parte del tercio externo más bien bueno podría entrar hasta el otro si es que sobre tendría que haber sobrepasado el ritmo el cuerpo extraño para perforar la membrana timpánica lo más frecuente ahí sería el aire una cachetada y es lo que más se ve muy bien bueno gracias deja de compartir y bueno mucho texto mucha palabra poca poca explicación diría yo a ver voy a compartir mi pantalla donde estamos entonces como bien ha dicho vuestro compañero los traumas las lesiones que podemos tener es pues desde el pabellón auricular y en algunos y bueno dependiendo como va entrando por supuesto el oído intorno es una estructura más profunda protegida por una gran masa ósea entonces las lesiones a ese nivel son o con un impacto sumamente fuerte que fracture el peñasco como ha mencionado vuestro compañero o bueno y son mucho menos frecuentes que pasa con mi pantalla que no se activa bien el pabellón auricular u oreja que es la parte más externa del oído externo vale decir una de las patologías más frecuentes que ha mencionado vuestro compañero es el oto hematoma y el que necesita amerita una mayor un mayor cuidado y un tratamiento también urgente mucho más urgente que otras patologías estábamos haciendo la comparación de el oto hematoma con el hematoma septal que ya lo hemos visto en el capítulo de nariz entonces igualmente vamos a ¿qué pasa aquí? nada bueno a ver luego de la exposición de vuestro siguiente compañero ampliaremos un poquito más sobre estos traumas a ver Ingrid empezamos con tu tema aquí no me obedece sí doctora no sé si se está presentando la pantalla ¿la pueden observar? ok doctora buenas tardes compañeros buenas tardes en esta ocasión voy a hablar sobre la otitis media aguda bueno en datos de contenidos vamos a ver la definición de epidemiología luego la microbiología los factores que van a del paciente que van a contribuir a su desarrollo la presentación diagnóstico el tratamiento y las complicaciones bueno como una introducción tenemos que primero recordar que esta va a ser una infección propiamente de la infancia que se ve mucho más en infantes que en adultos y bueno a nivel de Estados Unidos se ve que es la infección pediátrica más común por la cual se van a recetar antibióticos en cuanto a la definición es muy importante que la podamos definir este va a ser un proceso infeccioso agudo principalmente bacteriano que va a afectar al oído medio y esto es algo que lo va a caracterizar que es la presencia del líquido supurativo o líquido purulento a nivel del oído medio y esto es bastante importante porque muchas veces este se va a confundir con este otro concepto que es esta homeo o titis media con derrame también conocida como titis no supurativa o titis cerosa y esta pues se tiene que tener en cuenta que no hay signos de infección se puede denominar autitis que nos haría pensar en la infección pero esta titis media con derrame o no supurativa o cerosa se va a diferenciar de justamente la titis media aguda porque no va a haber signos de infección eso se tiene que aclarar bueno en cuanto a la anatomía del oído medio hay que recordar el oído medio se va a encontrar entre el conducto auditivo externo y pues el oído interno bueno dentro de este pues su contenido va a ser la cadena ocicular que vamos a ver que está el martillo el yunque y también el estribo es muy importante también reconocer sus relaciones por ejemplo el nervio facial va a pasar por la pared medial del oído medio por lo cual en esta otitis media aguda puede haber afecciones a nivel del nervio facial y también es muy importante recordar la relación que va a tener con la nosofaringe por medio de la trompa de obstáculo estas son relaciones que siempre se deben tener en cuenta algo muy importante que también tenemos que reconocer es que es lo que normalmente podemos ver en una membrana timpánica y como es que se ve una membrana timpánica normal esta es una membrana timpánica que es completamente normal recordemos que esta tiene que tener características importantes como que esta es convexa esta es translúcida y es móvil y es así como normalmente se debería ver una membrana timpánica normal en el momento de la autoscopía deberíamos ver estas características de la membrana timpánica para poder reconocer qué características o qué elementos se pueden ver por la membrana timpánica se trazan dos líneas una primera línea que se traza a nivel del manubrio del martillo que está a este nivel justo representado por la línea M que va a dividir la membrana timpánica en una región que va a ser anterior y otra región que es posterior y también vamos a tener otra línea imaginaria que va a atravesar el humbo o el centro de la membrana timpánica también llamado ombligo de la membrana timpánica que lo va a dividir en una parte superior y en una parte posterior entonces con estas dos líneas vamos a tener cuatro cuadrantes que nos van a permitir reconocer las estructuras que normalmente tendríamos que ver en una membrana timpánica que está normal en el cuadrante posterior superior lo que vamos a ver es justamente el manubrio del martillo el proceso lateral del martillo la pars flácida y también parte del yunque acá también lo vamos a ver lo que podríamos ver al hacer una otoscopía el manubrio del martillo el proceso lateral del martillo la pars flácida y también parte del yunque a nivel del cuadrante posterior inferior vamos a encontrar esta pars la pars tensa y a nivel del cuadrante anterior inferior vamos a encontrar este reflejo luminoso este reflejo de luz que sale o que es propio pues que bueno es la luz que se refleja del propio otoscopio entonces tenemos que tener en cuenta estas características que nosotros tenemos que ver en una membrana timpánica normal y recordar también las características esta es translúcida es convexa y es móvil en cuanto al epidemiología vamos a ver que como mencioné antes esta otitis media aguda es mucho más frecuente en niños que en adultos y dentro de los niños los que van a tener pues mayor afección o los que se va a encontrar una mayor incidencia es entre los niños de 6 y 24 meses y la incidencia de esta otitis media aguda va a disminuir después de los 5 años pero ahora actualmente la incidencia de la otitis media aguda disminuyó justo por la presencia por la vacuna antinomocócica que justamente pues se dio para prevenir casos de también otitis media aguda ¿no? esta ayuda a disminuir la incidencia de esta otitis media aguda en niños en cuanto a la microbiología se tiene que tener en cuenta que los patógenos que se encontraron tanto en los niños como en los adultos son bastante similares obviamente hay algunas variaciones que las las cuales vamos a mencionar pero principalmente hay que recordar que esta va a ser de etiología bacteriana dentro de la etiología bacteriana más común que se va a encontrar es el estereotococoniumonía que como dije disminuyó la incidencia gracias a la vacuna ¿no? que se creó especialmente contra los erotipos PCV7 y PCV13 ¿no? que es justamente ahora la que se tiene en la actualidad ¿no? y en segunda causa etiológica tenemos el hemófilos influenzae que bueno se dice que con el estereotococos neumonía son los causantes de entre un 50 y un 60% de todos los casos de otitis media aguda en tercera causa etiológica tendríamos el hemoraxera catarralis que generó de un 13 a un 14% de los casos de otitis media aguda de los cuales 3% de estas fueron en los adultos ahora estas dos últimas son bastante extrañas que se podrían encontrar pero si se encontraron dentro de estas está el estafilococos aureus que se encontró su incidencia más en adultos y está principalmente ya relacionado a cronicidad ¿no? o sea está relacionado a los pacientes que tienen otitis media aguda recurrentes y que se hacen crónicas ¿no? y el estereotococo el grupo A con el que se tiene que tener cuidado porque si este se encuentra usualmente es más en adultos pero si se encuentra es fulminante ¿no? genera perforaciones timpánicas grandes y lleva hospitalizaciones ¿no? entonces se tiene que tener cuidado si nosotros podemos encontrar el estereotococo el grupo A como causante bueno también hay etiologías virales ahora una etiología viral o un virus por sí solo que genere una otitis media aguda es muy muy difícil ¿no? pero se vio que en estas causas bacterianas se vio que de un 11-71% de las otitis medias agudas estaban relacionadas también a los virus y dentro de los cuales las más resaltantes fueron el rinovirus y el virus insidial ¿no? es por eso y es muy importante y bueno también ahora el COVID-19 que ha surgido se vio que ha habido reportes de casos donde se ha visto otitis medias agudas que obviamente estaban producidas por causas bacterianas pero también que estaban relacionadas al COVID-19 al momento de que a las secreciones se les hizo su examen de PCR ¿no? es por eso que es muy importante que tanto niños como adultos al momento de hacer la anamnesis siempre se tenga que preguntar si estos han sufrido alguna infección de las vías respiratorias altas ¿no? infecciones virales de vías respiratorias altas porque estas son como predisponentes a que se generen estas otitis medias agudas ¿no? entre otras causas muy muy poco comunes está el micoplasma neumonía la difteria la tuberculosis el tétanos y también la clamidiano pero son muy pocos casos los que se han encontrado estos bueno dentro de los factores del paciente que van a contribuir al desarrollo de la otitis media aguda dentro de las causas tenemos tres principales y dentro de estas la principal es la disfunción de la trompa de eustaquio este es el factor más importante que va a favorecer a que se desarrolle una otitis media aguda y esto se da porque cuando hay una disfunción de la trompa de eustaquio este va a generar o inducir una presión negativa esta presión negativa la que va a generar es una falta de aireación y pues va a haber como un taponamiento o acumulación de líquido tenemos que recordar que la trompa de eustaquio está recubierta por muscula o perdón por mucosa respiratoria ¿no? al momento de haber una disfunción este pues va a generar una acumulación de líquido por parte de esta mucosa y pues esta va a ser un ambiente que va a favorecer a la colonización de las bacterias y se genere la titis media aguda también otro factor importante es la obstrucción de la trompa de eustaquio ¿no? estos por procesos obstructivos a nivel principalmente de la nasofaringe como tumores linfomas carcinomas fibrosis pues este naso angiofibromas también pueden generar estos cuerpos extraños a nivel de la nasofaringe las hipertrofias adenoideas también pueden generar la obstrucción del trompa de eustaquio y pues obviamente pueden generar una titis media aguda como consecuencia de eso ¿no? y una disfunción inmunitaria ¿por qué? porque vamos a ver que a este nivel hay una barrera inmunológica que justamente va a estar formada por la mucosa respiratoria de la trompa de eustaquio el espacio del oído medio y las células herias mastoideas ¿no? si hay una pues alguna afectación a nivel de una de estas tres obviamente que se va a romper esta barrera inmunológica y va a favorecer a que se genere esta otitis media aguda ¿no? es importante la permeabilidad que se va que se tiene a nivel o normalmente se tiene en esta trompa de eustaquio ¿no? si la permeabilidad va a estar alterada o se va a alterar de otra manera pues va a favorecer a que se genere esta otitis media aguda en cuanto a la presentación y diagnóstico como dije esto es mucho mucho más se va a ver en niños y va a usualmente afectar solo un oído medio ¿no? su presentación principalmente va a ser unilateral en cuanto a los niños y los adultos la sintomatología también es bastante similar en niños se va pues se va a presentar autodinia los niños también van a tender a frotarse la oreja por el dolor o la sensación también que van a tener de ocupación a nivel del oído medio van a tener pérdida de audición y esto por una hipoacusia que es conductiva porque recordemos ¿no? el oído medio está usualmente lleno de aire y la densidad del aire es mucho menor a la densidad del agua pero en la otitis media aguda se presenta líquido que es un líquido supurativo entonces esto va a hacer que la conducción de los impulsos nerviosos disminuya y por lo cual va a tener estas hipoacusias estas pérdidas de audiciones también se puede encontrar autorrea purulenta pero en estos casos se tiene que tener en cuenta que si ya se ve autorrea es porque probablemente ya se haya generado una perforación de la membrana timpánica por lo cual pues hay este drenaje de este contenido purulento por medio del conducto auditivo externo y pues se va a presentar fiebre en el 1 tercio o en los 2 tercios de los casos se presenta fiebre también malestar general anorexia principalmente en niños en adultos es también la clínica similar también va a haber otodinia también estos van a tener pues disminución o disminución de la audición justamente por esta hipoacusia conductiva también se va a presentar autorrea purulenta en casos de que haya perforación de la membrana timpánica y como siempre es tanto importante como que en los niños y en los adultos este antecedente de infección de tracto respiratorio principalmente por causa viral o incluso episodios de rinitis alérgica que también van a favorecer a la formación de este en cuanto al diagnóstico pues es un conjunto se tiene que tener en cuenta las manifestaciones clínicas pero el que nos va a definir efectivamente el diagnóstico va a ser el examen con otoscopio neumático ahora qué son qué es lo que nosotros vamos a ver en el momento de hacer la otoscopia hay dos puntos clave primero que la membrana timpánica la encontremos abultada y segundo que la movilidad timpánica está reducida y acá en la primera imagen podemos ver cómo es que se podría ver una membrana timpánica que está abultada recordemos cómo es que normalmente se veía la membrana timpánica una membrana timpánica normalmente se ve así pero como dije los que vamos a ver principalmente la otoscopia es justamente esta membrana timpánica abultada que no se ve translúcida no se ve conmixa del todo eso es uno y el segundo punto clave es la movilidad timpánica reducida que lo vamos a ver después cómo es que se podría ver este en un video otros puntos clave que también nos podemos ver es la opacificación que puede ser parcial o total de la membrana timpánica acá también por ejemplo podemos ver una opacificación nivel de la membrana timpánica y no sé si acá logran ver que hay niveles hidroaéreos y esto es justamente por la opacificación parcial va a haber como partes de la membrana timpánica que sí van a estar translúcidas como acá lo vemos pero partes de la membrana timpánica que van a estar opacificadas también es importante ver como dije si está abultado y también la presencia de eritema nos puede indicar pues que obviamente está ocurriendo un proceso de congestión a este nivel es importante recordar que muchas veces en estos pacientes o cualquier paciente pues al momento de hacer el examen con el otoscopio pues podemos encontrar cerumen si nosotros tenemos la sospecha de que estamos frente a un paciente con una titis media aguda se tiene que tener bastante cuidado al momento de retirar el cerumen porque esta membrana timpánica no está normal y está más delicada de lo normal así que si nosotros por ejemplo metemos la curitita un poco más profunda y chocamos la membrana timpánica se pueden generar perforaciones y la irrigación en estos casos está contraindicado por justamente que se pueden generar estas perforaciones timpánicas que es otra imagen donde podemos ver también un poco de eritema obviamente va a haber opacificación de la membrana timpánica y vamos a ver estos niveles hidroedios justamente donde hay lugares donde la membrana timpánica se ve con normal transparencia y otros donde está mucho más opacificado aquí vamos a ver el video ya acá no sé si pueden ver el video pero lo que se va a ver es que primero se hace una toscopía con hemoclomeria un otoscopio neumático como lo vamos a ver en esta imagen es de esta manera al momento de estimular a la membrana timpánica esto se debería mover completo o sea se debería mover en general pero lo que se puede ver acá es que en partes esta se mueve por ejemplo solo en la parte anterior pero más en la parte posterior vamos a ver que la movilidad de la membrana timpánica está disminuida y esto también es un signo que tenemos que tener en cuenta también acá podemos ver que presenta bastante eritema y pues un poco de pacificación de la membrana timpánica y también por esta parte central a nivel del lumbro vamos a ver que está ya abultado en caso de si nosotros ya encontremos pues al momento de hacer la otoscopía perforaciones timpánicas o al momento incluso de hacer el examen físico ya veamos que hay o torrea pues se tienen que hacer los cultivos de esta torrea para ver cuál es el agente enteológico que está generando toda esta sintomatología ¿no? Bueno perdón perdón antes de que pases esa imagen me gustaría aprovechar para aclarar un aspecto devuelve tu imagen por favor ahí bien entonces no creo no sé si está claro sobre lo que es la otoscopía neumática o la diferencia de la otoscopía normal con la otoscopía neumática que está que está mencionando vuestra compañera entonces aquí mira la otoscopía común la que la mayoría o todos conocen es pues con el otoscopio y por cierto con el conito porque los que están yendo muchas veces a o los alumnos así sin ponerle el cono encima y pretenden introducir el conducto siempre se pone este primero para que aumente el tamaño para poder ingresar al conducto auditivo recuerden que el conducto auditivo tiene más o menos unos 2.5 centímetros de profundidad entonces para poder entrar un poco y poder ver porque si no le ponen el cono pues se van a quedar afuera y no van a ver mucho segundo de que bueno la ventaja que tiene el aparatito el otoscopio que ustedes conocen es que tiene la lupa que permite de que la imagen se vea un poco más grande ahora la otoscopía neumática de que se diferencia su nombre dice neumo de neumo de aire entonces y ahí en las figuras que vuestra compañera ha mostrado y a ver si me ayudas con tu puntero se lea este otoscopio normalmente tiene un pequeño orificio al cual se le agrega esa manguerita y esa bombita eso eso que está señalando vuestra compañera entonces es como lo del tensiómetro esa bombita que hace inyecta aire a través de ese tubo y aquí en el otoscopio va a pasar pues hacia donde se está visualizando que sería el conducto auditivo entonces al insuflar la bombita va a echar aire y luego la sueltan y desinfla entonces por eso es que hay ese movimiento que ven ustedes en el video se hunde y sale se hunde y sale porque ahí están como si fuera la presión arterial insuflando y soltando esa bombita y se llama neumática por eso porque están inyectando aire para en este caso ver el movimiento entonces cuando hablen de la otoscopía neumática es ponerle ese aditamento e insuflar aire otra forma en la que lo pueden hacer es estando viendo el conducto auditivo con el otoscopio simple sin esta parte neumática mandarle a hacer al paciente maniobras de valsalva para ver si el aire entra o no y eso también nos indica si la trompa está funcionando o no muy bien entonces quería aprovechar este video y estas imágenes que ha puesto vuestra compañera sigue por favor con tu exposición gracias doctora bueno acá este es un cuadro que nos va por ejemplo de acuerdo a las características que nosotros podamos ver a nivel en la otoscopía o con el otoscopio neumático nos va a indicar cuánto valor predictivo tenemos para estar o si estamos frente a una otitis media aguda por ejemplo si la membrana timpánica está abultada la movilidad a lo que observamos en la otoscopía está claramente deteriorada y el color de la membrana timpánica está nublado o sea está opacificado o sea bastante opacificado o sea una opacificación total tenemos un valor predictivo de un 99% que estamos frente a una titis media aguda si está si está abultado el movimiento está ligeramente deteriorado y está opacificado también hay un valor positivo de un 99% si la membrana timpánica está abultada los movimientos están claramente deteriorados y esta está o tiene un eritema marcado también se va a tener un valor positivo de un 94% por ejemplo si también vamos a encontrar si está abultado los movimientos de la membrana timpánica están ligeramente deteriorados y este tiene un eritema pero que no es muy marcado sino es ligero tendríamos un valor predictivo de un 93% si está abultado la membrana timpánica y tiene la movilidad claramente deteriorada y está con un eritema ligero también se tiene un valor predictivo de un 85% en cuanto si le encontramos normal la membrana timpánica pero hay ausencia de movilidad o hay una movilidad claramente deteriorada y si está pacificada la membrana timpánica se tiene un valor predictivo de un 97% y si no está abultada la membrana timpánica pero el movimiento está claramente deteriorado y hay un eritema también marcado tendríamos un valor predictivo de un 89% entonces todas estas variaciones se pueden encontrar y de acuerdo a esto también se van a tener algunos valores predictivos que nos van a permitir sospechar o diagnosticar completamente una titis media aguda en cuanto al tratamiento como hemos dicho esto es una patología que más se ve en niños que en adultos en los niños usualmente la sintomatología no va a ser tan pues tan no va no va a haber una sintomatología tan tan grave entonces por eso estos los pediatras usualmente que los ven más a los niños primero su primer escalones primero ver la observación de cómo se van a desarrollar los síntomas porque muchos niños tienen sintomatología que es leve y que muchas veces van a pasar espontáneamente esta otitis media aguda sin incluso usar ningún tipo de fármaco entonces primero lo que se da es primero la observación de los síntomas obviamente si la sintomatología va a agravarse o ya pasar va a pasar a un grado moderado o grave se les da principalmente antibiótico terapia y energéticos antibiótico terapia principalmente la hemoxicilina más ácido clavulánico en dosis pediátricas y energéticos también paracetamol en cuanto a los adultos este sí se tiene que empezar de frente con la antibiótico terapia ¿por qué? porque es un poco más raro ver otitis medias agudas en adultos y pues estos adultos usualmente van a tener más complicaciones o pueden generar más complicaciones que a comparación de un niño entonces empieza principalmente con antibiótico terapia con amoxicilina de 875 miligramos con el ácido clavulánico de 125 miligramos por vía oral dos veces por día durante 5 a 7 días pero si no hay respuesta o la respuesta no es esperada o no hay una mejora de los síntomas como se espera pues se puede extender hasta los 10 días en casa por ejemplo haya alergia a las penicilinas se puede usar la ceforóxima o la ceftraxona la ceforóxima en 500 miligramos también por viboral dos veces por día la ceftraxona 1 a 2 gramos intravenoso o un gramo intramuscular uno por día por 3 días no se podría usar de esa manera también se le va a dar analgésicos porque recordemos que estos pacientes tienen autodínea y este dolor muchas veces es fuerte y bastante incómodo porque tienen esa sensación de que tienen algo a nivel del oído entonces se les va a dar también paracetamol algo muy importante es que si nosotros como ya mencioné antes si vemos su torrea pues es mucho más probable que ya haya una perforación timpánica entonces con esta ruptura timpánica se tiene que tener bastante cuidado porque muchos de estos pacientes con esta ruptura timpánica tienen la mejoría de los síntomas justamente porque se va a drenar justamente todo el líquido que se estaba conteniendo a nivel del oído medio entonces muchos pacientes es como que después de eso pues creen que han mejorado pero siempre se tiene que dar su tratamiento antibiótico porque en este caso ya presentó una ruptura timpánica y también lo que se tiene que evitar pues es la sobreinfección de esta de la membrana timpánica se pueden también usar antibióticos en forma de gotitas pero lo que se ve es que esta membrana timpánica va a sanar espontáneamente y se tiene que advertir al paciente que en estos casos de ruptura timpánica pues evite estar en contacto con el agua a nivel de su oído por ejemplo si se va a dar un baño se tiene que poner un taponcito para que se evite el ingreso de agua a nivel de este oído que está afectado no se le tiene no tiene que ir a piscinas no tiene que ir por ejemplo a saunas no puede bucear no puede nadar entonces siempre se tiene que advertir en estos casos al paciente porque la membrana timpánica se va a sonar espontáneamente pero se tiene que también dar un tiempo para que este se sane completamente en contra de las complicaciones primero vamos a tener la mastoiditis que esta es una complicación que es mucho más frecuente en niños vamos a ver que en estos niños por ejemplo ya van a tener un dolor a nivel por ejemplo retroauricular a nivel de la palpación también se puede encontrar dolor y podríamos sospechar de que este niño ya tiene por ejemplo mastoiditis otra complicación que no es muy común pero sí se puede ver es la labirintitis que esto se da en este caso más en adultos y pues con todas las manifestaciones clínicas que ya mencioné anteriormente que se tiene la autodinia la hipocusia conductiva que se tiene también se pueden asociar el vértigo y el tinnitus y cuando estas se asocian ya se tiene que tener en cuenta de que probablemente ya está haciendo una labirintitis como dije según anatomía puede generar la afectación del nervio facial lo que puede llevar a que se genere parálisis facial esto se puede dar por una infección directa que se le puede dar al nervio por una compresión ósea que comprime al nervio facial y genera esta parálisis facial que también se ve mucho más en adultos pero también es algo infrecuente y la pérdida auditiva o sea una hipocusia después de estos cuadros muchos pacientes especialmente adultos pueden tener una pérdida auditiva que ya no escuchen como antes los escuchaban antes pero este se va a relacionar más con otitis medias agudas que se hacen recurrentes y que salen largas se hacen crónicas no se va a encontrar una pérdida auditiva completa después de solo un episodio de una otitis media aguda doctora eso sería todo ya muy bien a ver devuélveme tu diapositiva del tratamiento doctora ahí mira has hablado de que es más frecuente en niños prácticamente te has abocado mucho a la patología de niño pero mira sin embargo aquí en tu tratamiento pones fijo amoxicilina 875 más 125 de ácido clavulánico esta es una dosis de adulto entonces cuando hagan tratamiento siempre hay que tener en cuenta el peso la edad del niño entonces este 875 más 125 para un niño 4 o 5 años sería una dosis excesivamente alta entonces siempre que tengan ustedes que dosificar a un niño siempre tener en cuenta el peso y la edad muy bien a ver gracias deja de compartir tu pantalla muy bien doctora muchas preguntas no les voy a mostrar un ratito a ver quiero se ve mi pantalla chicos si se observa muy bien entonces quiero antes de cambiar de tema o avanzar aclarar algunos aspectos de los cuales ustedes mismos acaban de hablar ya han visto las otitis pueden ser por procesos inflamatorios infecciosos o también hasta cierto punto traumáticos como ya ha hablado vuestro compañero del varotrauma no sé por qué es tan lento esto no responde dice bien les quería mostrar unos videos pero bueno por cierto queda como tarea en todo caso porque está en el aula virtual que ustedes revisen los videos que les estoy poniendo que tiene que ver con la explicación del varotrauma cómo se produce y en qué en qué fases porque no es lo mismo el varotrauma como ha dicho vuestro compañero bucear o sea sumergirse ir hacia abajo que cuando el avión está ascendiendo entonces a ver creo que va a presentarse el video se escucha el video chicos no claro aquí ahí le aumenté el volumen se escucha bueno está explicando cómo es el movimiento de la presión atmosférica en relación al aire y que normalmente la presión del aire está en la presión del aire tiene que ser bueno como les acabo de decir lo he puesto en la virtual entonces ustedes en la casa videos para que ustedes puedan revisarlos ¿qué ocurre? muy bien ya nos queda un poco pero ya no va a dar un poco tiempo entonces ya vamos a estar perfecto ¿qué pasó aquí? creo que ya me está ahí muy bien chicos entonces queda como tarea que revisen los videos que están y nos vemos en la próxima clase